Mi correa son la maestra de Joaquín, de Amor Joaquín, querido. Después de tantos años llegué a una conclusión, es el que me habían dado el verdadero amor, el amor verdadero ayer lo conocí, y aunque no fue el primero, hoy lo quiero más que a mí. Después de tantos años mirando sin mirar, me estaba haciendo daño amando sin amar, hasta que me di cuenta de mi equivocación, mi divino amor tan cerca y yo tan lejos de su amor. Estoy enamorada de un hombre diferente a los demás, estoy enamorada de un hombre que es una divinidad. Estoy enamorada de un hombre que me abraza con su luz. Si yo me enamoré de ese hombre, ¿por qué no te enamoras tú? También te amo a ti y su nombre es Jesús. Amor de mis dos manos y de mi corazón, amor de mis hermanos, amor de mis hermanos, amor de mis hermanos que le aman como yo, amor que me da calma, amor de mi canción, amor que esté en mi alma, cada día y por su amor. Estoy enamorada de un hombre diferente a los demás, estoy enamorada de un hombre que es una divinidad. Estoy enamorada de un hombre que me abraza con su luz. Si yo me enamoré de ese hombre, ¿por qué no me enamoras tú? También te amo a ti y su nombre es Jesús.